El Ministerio de Salud 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 en la salud solamente, en el ámbito de la salud también solicitaba en otra oportunidad la presidencia del ministro de gobierno no, no, sí, pero en este caso estamos hablando del tema de la salud también tenemos el problema ese que hemos solicitado a la presidencia del ministro de gobierno nos dijeron que no en una interpelación pero que iba a ir a las comisiones tampoco lo dejaron ir a las comisiones no prosperó, ya nos dijeron arriba en las comisiones subintencionales que no lo van a llevar entonces nos llama la atención como es la actitud de este gobierno de, digamos tener a sus ministros y a sus funcionarios que no puedan participar de nada en la legislatura, ni en la legislatura en el plinario, ni en las reuniones de comisión, lo cual es una cosa seria, porque una falta de información es como que no quieren que nadie a través de la oposición se entere de cuáles son las cosas que pasan en Cucurso